¿Cómo es que se transforma La Paz? Quiero saludar a su alcalde, don Luis Revilla, que se encuentra ahí con su chaleco amarillo. Bienvenido a No Mentirás. Buenas noches, Jimena. Un gusto saludarla. Un placer estar en No Mentirás. Bueno, esta es una obra que parece diferente, ¿no? Que transforma mucho La Paz. Mire, es una mega obra en realidad. Son dos viaductos que vamos a construir subterráneos. Al medio vamos a tener un edificio de parqueos para más de 300 vehículos y motocicletas. Y vamos a ampliar la plaza del estadio, la plaza Tejadas Orzano, y la vamos a unir con la acera del estadio Hernando Siles. Y por lo tanto, son tres obras a la vez. Los viaductos, para resolver el tema del tráfico vehicular, que es tan difícil en este sector de la ciudad. Los parqueos, para darle una solución a la necesidad que tenemos en el centro también de contar con espacios para estacionamientos. Y tercero, la recuperación y ampliación de un espacio para los peatones y con esta hermosa plaza que tiene motivos tihuanacotas y que va a ser mejorada y ampliada. Así que verdaderamente se trata sin duda del viaducto, los viaductos más grandes que se han construido en la ciudad y que se van a construir. De hecho, ya hemos empezado obras este lunes pasado. Y este es uno de los cuatro grandes proyectos vinculados a viaductos que estamos construyendo en este tiempo, en esta gestión. Y que nos van a ayudar a resolver los problemas de vialidad, como digo, tan difíciles en nuestra ciudad. Que, como usted conoce, Jiménez, es una ciudad un poquito apretada en sus vías, en el centro y con mucho tráfico. Y donde son estas soluciones, los puentes, los viaductos, los túneles, las que nos tienen que ayudar a resolver la circulación en el centro de La Paz. ¿Cómo se adjudicó la obra? ¿Licitación, adjudicación directa? ¿Cómo fue? No hay adjudicaciones directas en la alcaldía. Todo se hace a través de licitación pública. Además, si no me equivoco, la primera licitación fue declarada desierta. Se tuvo que volver a convocar otra vez a una nueva convocatoria. Creo que se presentaron dos o tres empresas. Y fue adjudicada la que presentó la mejor propuesta y la que, por supuesto, cumplió con todos los requisitos de ley. Sí, es una obra enorme. Va a costar más de 119 millones de bolivianos porque tiene todos estos componentes. Y, como digo, es una obra muy, muy importante para la ciudad y que verdaderamente va a significar una solución útil a los problemas que tiene nuestra ciudad. Alcalde, ¿y el costo de toda la obra? ¿Cómo fue? Problemático, Estadio Hernando Siles. Estamos viendo ahí las imágenes de cómo va a quedar justamente la plaza en su diseño final. Va a ser una plaza enorme, una explanada muy grande en Miraflores. Y vamos a tener a los vehículos circulando por debajo de la plaza Tejada Sorzano. Sí. Ahora, dígame, ¿cuándo va a estar entregada la obra? ¿Va a ser parcialmente entregada primero y así progresivamente? ¿O todo se va a entregar una vez finalizado? No. Hacer obras en el centro de la ciudad significan ciertamente incomodidades para los paseños y paseñas. Pero justamente con la idea de aminorar estas incomodidades es que la obra se va a hacer por fases. Vamos a habilitar el trayecto más difícil, que es el que viene de la avenida Simón Bolívar hacia la curva sur del estadio. Ese va a estar habilitado en ocho meses. Y el paso por los dos viaductos subterráneos va a estar habilitado en los siguientes diez meses. Poco a poco vamos a ir avanzando y habilitando justamente los accesos vehiculares a fin de evitar los perjuicios, que significa ciertamente hacer una obra de esta magnitud en el centro de la ciudad. Pero también estamos aminorando los perjuicios. Hemos tomado ya varias medidas, hemos ajustado semáforos, estamos mejorando la señalización, la información. Y la verdad es que de lunes a hoy día la situación ha mejorado bastante. Hemos podido lograr mayor fluidez, sabiendo, vuelvo a decir, que significa una incomodidad, que la tenemos que asumir. Pero después disfrutaremos de esta maravillosa obra para beneficio de todos los paseños. Y me atrevo a decir de todos los bolivianos, porque bolivianos y bolivianas de todo el país venimos también al estadio Hernando Siles a ver a nuestra selección en algún momento. Y todos vamos a disfrutar también de esta plaza. Dígame, ¿es una empresa o más de una empresa la que va a hacer todo esto? Es una empresa la que se ha adjudicado la obra. Es una sola empresa. ¿Y es nacional? Sí, entiendo que no es un consorcio, es una sola empresa la que va a realizar los trabajos. Es una empresa grande, es una de las más grandes que existen en la ciudad, que tiene mucha experiencia. Y que también le hemos hecho saber a la empresa de nuestro sistema muy riguroso que tenemos de supervisión de obras. Así que creemos que no va a haber ninguna dificultad para cumplir la obra en el plazo establecido. Que eso es lo que más nos importa a todos para evitar mayores perjuicios a la gente. Eso es lo que me ha estado diciendo además la gente en la calle, en las redes sociales, que garanticemos que se cumpla el cronograma los 18 meses como está previsto. Y así lo vamos a hacer. ¿Qué pasa con los Pumacatari, alcalde? ¿Están trayendo otros de otro tamaño? Sí, estamos trayendo 73 nuevos buses para la ciudad. No hay que olvidar que en este momento están circulando 160. Ahora van a ser más de 230. Y de esos nuevos buses 73, 30 son los mismos Pumacatari que circulan actualmente en la ciudad en las siete rutas. Y 40 buses son un poco más pequeños que los Pumacatari. Porque son buses que van a poder llegar a algunos lugares donde el Pumacatari no puede llegar por la topografía de la ciudad. No puede girar, no puede circular. Entonces estos buses un poco más pequeños nos van a permitir justamente llegar a estos lugares donde el Pumacatari grande no lo puede hacer. Estamos previendo que con los 73 buses vamos a poder habilitar unas cuatro rutas nuevas del Pumacatari. Eso significa que el próximo año tendremos entre 12 y 13 rutas ya circulando en la ciudad de La Paz. ¿Y estos Pumacatari van a tener las mismas comodidades que los grandes? Sí, sí, pero como son buses que tienen otro tipo de trayectos, son trayectos un poco más cortos, van a tener en realidad más espacio para pasajeros parados que sentados. Justamente porque sus trayectos van a ser mucho más cortos que los que hace actualmente el Pumacatari y porque esa es la necesidad que hemos identificado en algunas zonas de la ciudad. Todavía estamos haciendo estudios de cuáles van a ser los distritos y las zonas. Estamos trabajando en varias posibilidades y hasta fin de año vamos a tener definida cuáles van a ser los distritos y las zonas a donde van a llegar estos nuevos buses, tanto los pequeños como los grandes que también van a llegar a La Paz. En octubre llegan los grandes, en octubre llega el prototipo del pequeño que tiene que pasar algunas pruebas y una vez que pasen esas pruebas se encarga su fabricación y estarán llegando los más pequeños seguramente hacia enero del próximo año. Ah, rápido, hacia enero del próximo año. Ahora, ¿el costo del pasaje en estos pequeños buses que tienen otros trayectos será otro, el mismo? Vamos a analizarlo, ¿no? Todavía tenemos que definir las rutas, eso es lo importante y de acuerdo a las rutas también se definirá el costo del pasaje, eso es algo que veremos un poquito más adelante una vez que, como digo, terminemos de definir bien cuáles van a ser los distritos y las zonas a donde van a llegar estos nuevos buses. Muy bien. Le pregunto del tema político. Se vienen las primarias, usted tiene un partido, Sol.vo y recientemente se informó que usted se reunió con gente demócrata, también con gente del movimiento al socialismo. Cuéntele un poquito al país eso, por favor. Bueno, en democracia, Jimena, todos nos reunimos con todos. ¿Usted cree que los parlamentarios de demócratas no se toman un café con los del más? Sí, claro que sí. ¿De ahí a que eso signifique que se traduzca en un acuerdo político? No, por supuesto que no. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros conversamos, dialogamos, intercambiamos criterios con todas las fuerzas políticas, pero claramente nuestra decisión es impulsar una alternativa al movimiento al socialismo, un proyecto político alternativo al movimiento al socialismo. Y sí, hemos estado conversando con distintas fuerzas políticas, tomando en cuenta además el apresuramiento que se ha producido del escenario electoral a partir de la ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el transcurso de las siguientes semanas, con seguridad, habrán muchas decisiones que tomar. No se olvide usted que en menos de 40 días aproximadamente, dependiendo de lo que diga el Tribunal Electoral, pues van a tener que inscribirse alianzas. Eso significa que en un mes, un poco más, tendrán que estar definidas cuáles van a ser las alianzas que se van a presentar para las elecciones del próximo año. Y eso ya significan definiciones políticas de parte de todas las organizaciones. Con quienes hemos hablado nosotros hemos sido muy claros. Nosotros vamos a formar parte de una articulación política bajo dos premisas. La primera es que esa articulación implique un proceso de renovación en los actores políticos. Queremos ver de candidatos a parlamentarios, a diputados, más adelante a concejales, a asambleístas, a muchos jóvenes y a muchas mujeres. Si hay alguien que coincida con nosotros en esos preceptos, con toda seguridad se facilitará también un acercamiento. Y lo segundo es que hayan afinidades en torno al programa, lo que se tiene que hacer en el país en un gobierno después del MAS. Y eso no es tan fácil de discutirlo en un escenario donde haya una articulación de diez fuerzas políticas. Mientras menos sean mejor, porque eso permitirá también que sea el siguiente gobierno un gobierno fuerte, un gobierno consistente. No solamente hay que pensar en el día de las elecciones, hay que pensar en el día después de las elecciones y cómo se puede hacer un gobierno que sea mejor que el anterior y que nos permita avanzar, jamás retroceder. Pueden haber pasado cosas buenas, cosas malas en el gobierno del MAS en estos años, pero lo importante es que avancemos hacia adelante, sigamos mejorando las cosas que se hayan hecho bien, corrigiéndolas que se hayan hecho mal, pero en ningún caso retroceder, en ningún caso volver al pasado. Y como digo, sobre esas premisas es que vamos a conversar con seguridad con las fuerzas políticas, con los colectivos ciudadanos en el transcurso de estos días, de las siguientes semanas, porque hay que empezar a tomar decisiones. La gente me dirá, pero ¿y qué pasa con el 21F? Pero lo que pasa, Jiménez, es que como yo decía ayer con mucha claridad, el 21F se está empezando a convertir en una suerte de trampa, porque como nadie quiere traicionar el 21F, pues nadie está haciendo nada, mientras el gobierno y el MAS están en franca campaña todos los días, y la oposición está paralizada. Que Evo Morales, Álvaro García, no puedan ser candidatos por la determinación que se ha tomado en el referéndum del 21 de febrero es una cosa, pero otra cosa distinta son las elecciones, van a haber elecciones el próximo año con seguridad, eso no está en duda, y como van a haber elecciones, sea quien sea el candidato del movimiento al socialismo, las organizaciones políticas de oposición tienen que estar pues preparadas, tienen que haber elaborado propuestas, tienen que haber ya trabajado en un programa de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que creo que en el transcurso de las siguientes semanas, pues van a ser cruciales, sin duda, para estas definiciones, sobre todo de la oposición, en torno a las próximas elecciones, el MAS la tiene un poco más fácil. Permítame, le pregunto esto, por favor, desarrolle esto, por favor, alcalde. Cuando usted dice el 21F se está convirtiendo en una especie de trampa, el 21F está inmovilizando a la oposición, le sirvió durante un tiempo a la oposición para no tener propuesta, para no tener decisiones, para no tener candidato, pero hoy, con el cronograma ha cambiado, este 21F, ¿tranca? Lo que pasa es que no se puede escoger entre uno y otro. Sí, claro que sí, todos tenemos que reivindicar y defender el resultado del referéndum, pero no se olvide usted que la decisión estará en el Tribunal Electoral en unas semanas o en unos meses, cuando determine si va a dar cumplimiento o no al referéndum. Pero otra cosa distinta es que las organizaciones políticas de oposición estén listas y estén preparadas para enfrentar un proceso electoral que sí va a ocurrir. Ese es el problema, parece que hay gente que confunde y está diciendo defendemos el 21F y no van a haber elecciones. No, no, señor, defendemos el 21F, pero no se olvide usted que van a haber elecciones de todas formas el próximo año y, por lo tanto, las organizaciones políticas tienen que trabajar propuestas, programas y definición, por supuesto, de las listas de candidatos. Un montón de tareas que hay que hacer para estar listos para ese evento electoral, independientemente de quién sea el candidato del MAS. Sabemos que no puede serlo el presidente Edo Morales y el vicepresidente García Linera, pero eventualmente el MAS igual va a tener candidatos, igual van a haber elecciones y por eso las fuerzas políticas tienen que estar listas para asumir ese desafío, ganar una elección al movimiento al socialismo y ofrecerle al país una visión de futuro post un gobierno del movimiento al socialismo. Usted mencionó al Tribunal Supremo Electoral. Usted, como líder de Sol.vo y su organización, ¿confía en el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que el Tribunal ha dado muestras importantes de generar institucionalidad electoral. Creo que lo hemos visto también con motivo del propio referéndum del 21-F, ¿no? No creo que el Tribunal esté exento de presiones de ninguna naturaleza. Tiene presiones, con seguridad debe tener las políticas de la oposición, del oficialismo de todas partes. Bueno, pues le va a tocar tomar una decisión en el transcurso de las siguientes semanas de dar cumplimiento al referéndum del 21-F. Eso es lo que todos esperamos porque eso es lo que ha determinado el pueblo boliviano con el voto que es sagrado y que tiene que respetarse en todo momento. Así que veremos finalmente cuál es la actuación del Tribunal y verificaremos esa actuación en poco tiempo, en el transcurso apenas de unas semanas, cuando se tenga que decidir sobre la inscripción de candidatos. Hay muchas posiciones, alcalde, y muchos criterios sobre el Tribunal Supremo Electoral. Usted y su agrupación, ¿confían hoy día en el Tribunal Supremo Electoral? Miren, no se puede sino esperar los hechos. Eso es lo que dicen finalmente la definición de si el Tribunal es imparcial o no es imparcial, son los hechos. Yo le vuelvo a decir, hasta ahora creo que el Tribunal, su Presidenta, han dado muestras de generar una institucionalidad democrática imparcial. Eso es lo que todos necesitamos y lo que el país necesita. Ahora veremos cuáles son las actuaciones que vienen hacia adelante, que son decisivas también respecto a la credibilidad del propio órgano electoral. Y usted dijo ahora también, con los que nos hemos reunido hemos sido claros. ¿Con quiénes se ha reunido Sol Pontobo? Hemos tenido conversaciones con demócratas, ciertamente, como se ha dicho. Hemos tenido conversaciones con algunos líderes regionales, de algunos departamentos, etc. Y nuestro criterio ha sido este. Vamos a impulsar una articulación siempre y cuando la premisa sea la renovación, con el recambio generacional de los actores políticos y también que haya una comunidad de ideas. Porque vuelvo a decir, el siguiente gobierno no puede ser una megacoalición, donde nadie se entiende, donde todos están más preocupados de mimiedades, de pegas, de esto, el otro, que de verdaderamente hacer un mejor gobierno que el que haya podido hacer o no el movimiento al socialismo. Y esas son premisas esenciales para pensar en el futuro del país. Permítame, alcalde, por favor. ¿Con quién de demócratas se reunió? Bueno, hemos conversado, siempre conversamos con los distintos dirigentes, no solamente yo, sino también los compañeros de mi partido. Yo no veo ciertamente al gobernador de Santa Cruz hace tiempo, hace varias semanas. Han sido más bien nuestros compañeros los que han estado sosteniendo algunas conversaciones en el último tiempo. ¿Y del más? Mire, como le vuelvo a decir, esas son conversaciones de otra naturaleza, esas no son conversaciones que tiendan a un tipo de alianza. Nosotros tenemos muy clara nuestra posición política desde la oposición y que tiene que ver con proyectar y construir una alternativa justamente al movimiento al socialismo. Pero eso no obstá que conversemos, que dialoguemos, que charlemos y que... Mire el deber, por favor. Vamos a intercambiar criterios sobre la coyuntura. No tiene caso, Jimena, decir con quiénes sí o con quiénes no en términos personales. Quiero que mire esta tapa, por favor. Pero como le digo, no, 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 no creo que sea algo relevante para lo que estamos hablando. Quiero aprovechar esta entrevista y quiero que usted también la pueda aprovechar. Porque se comentó esto, Revilla señala que no le preocupan las críticas por dialogar con el MAS. Eso generó críticas, no sé si debidas o indebidas, si justas o injustas. Pero por eso es que le digo que usted tiene la chance de decirle a la gente, me reuní con tales personas, hablamos de tales temas, o se informó mal y no es lo que la gente cree. Lo vuelvo a decir con muchísima claridad. Desde la oposición estamos trabajando para construir una alternativa al movimiento al socialismo. Eso significa que si hubiera conversado yo o cualquier otro compañero con algún miembro del movimiento al socialismo, no es tendiente a ningún tipo de alianza. Será pues intercambiar criterios, se lo vuelvo a decir, si un parlamentario le dice a usted de la oposición que nunca se ha tomado un café con otro parlamentario del MAS, le aseguro que le está mintiendo, no tiene nada de malo conversar. Pero otra cosa es buscar una articulación política. Y nosotros vamos a buscar una articulación política desde la oposición, no con el MAS. Lo estoy diciendo con mucha claridad. Y esa articulación política está orientada a construir una alternativa al gobierno del movimiento al socialismo bajo estas dos premisas que he señalado. Renovación de los actores políticos y comunidad de ideas, que es lo esencial, creo yo, para impulsar un gobierno post-movimiento al socialismo. Lo ha dicho claro entonces, y lo voy a reiterar. Está trabajando para articular, dice, una alianza con la oposición, no con el MAS. Que eso quede claro, ¿correcto? Así es, así de claro, Jimena. Nosotros siempre hemos dicho, desde el momento en el que hemos nacido como Sol.vo, y desde que hemos recolectado las firmas, y en el proceso que estamos ahora, eventualmente, de acreditar nuestra personería jurídica, siempre le hemos dicho a la gente, vamos a construir una alternativa victoriosa al MAS. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Claro, hay que ver quiénes estarán de acuerdo con nosotros desde la oposición en impulsar este proceso de renovación y este proceso de generar una comunidad de ideas. Eso lo veremos en el transcurso de los siguientes días, de las siguientes semanas, para finalmente ver cómo es que se va a prefigurar el escenario electoral de cara al próximo año. Muy bien. Ahora usted nos dice que hace varias semanas que no ve a Rubén Costas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a Carlos Mesa? ¿Qué conversaron? Fue en algún evento hace algunas semanas, pero no comentamos en profundidad los temas políticos. Quedamos, sí, en algún momento a hacerlo, y seguramente lo haremos. Peor si es que Carlos Mesa efectivamente decide impulsar una candidatura suya. Si eso ocurre en el transcurso de los siguientes días, seguramente conversaremos con él, Jimena, y lo estoy adelantando. ¿Por qué? Porque nos interesará saber cuál es su criterio respecto a esta propuesta que tenemos nosotros de impulsar un proceso de renovación, de recambio en el sistema político y de generar una articulación de ideas que permita hacia adelante tener un gobierno fuerte y consistente. Pero bueno, mientras no tengamos esa decisión, pues no tiene mucho sentido tampoco profundizar en otro tipo de conversaciones. Si efectivamente Carlos Mesa va a ser candidato, sí, nos va a interesar conversar con él en el transcurso de los siguientes días con toda seguridad. Y con Samuel Doria Medina, porque recuerdo que tuvieron algún cruce con don Samuel Doria Medina, ¿también conversan o menos? También conversamos, también conversamos, pero no sé si ahí tenemos efectivamente muchas coincidencias respecto a este proceso de renovación que nosotros queremos impulsar. Eso lo veremos hacia adelante, ¿no? Pero, como le digo, conversamos con todos, así como conversamos también con los colectivos ciudadanos, así como conversamos con quienes podemos hacerlo y con quienes nos pueden dar algún criterio importante respecto al tema de la coyuntura. Eso no está prohibido ni restringido en democracia. Todo lo contrario, que exista diálogo entre los actores políticos a mí me parece esencial. Claro que cada quien tiene sus posiciones políticas muy claras, las mantendrá como tiene que ser y sobre esa base construirá también su proyecto político y las ofertas políticas programáticas que le tengan que hacer al país. Hablando de cosas como las está hablando Claritas, Sol.voz sí va a las primarias. Sí, sí, sin duda, Jimena. Nosotros creemos que la ley como tal no es una mala ley. Es una ley que ha sido construida con las organizaciones políticas a lo largo de muchos meses, junto al órgano electoral y junto a todas las organizaciones políticas. El problema no está en el contenido de la ley, el problema está en los tiempos. Porque lo que ha hecho el gobierno y el movimiento al socialismo ha sido apresurar los tiempos. Las primarias tenían que desarrollarse el 2024 para las próximas elecciones. El gobierno hábilmente las ha adelantado ahora para generar un proceso de electoralización del país donde el que más ventaja tiene es el gobierno, porque el gobierno tiene sus cosas más fáciles de decidir. En cambio, a la oposición, como estamos viendo en esta misma conversación, le va a ser más difícil decidir las cosas, además en un tiempo tan corto. Pero bueno, en sí el proceso de las primarias no es un proceso malo, es un proceso que democratiza a los partidos, que le da institucionalidad a los partidos y que a largo plazo generará beneficios para todos. Hoy día la ley le beneficia claramente al MAS. Pero bueno, la ley está aprobada, Jimena, y como lo he señalado al principio, metámonos en la cabeza que van a haber elecciones, no es que no van a haber el próximo año. Y las reglas de juego dicen que tenemos que ir a primarias, vamos pues a primarias y construyamos una propuesta que le podamos convencer a la gente de que un gobierno de la oposición después del MAS puede ser un mejor gobierno que el que tenemos ahora. Pero para eso hay que ponerse a trabajar inmediatamente. Finalmente, vuelvo a decir, independientemente de que el presidente Evo Morales y el vicepresidente no puedan ser candidatos en virtud al 21-F, pero igualito van a haber elecciones el próximo año e igualito las organizaciones políticas tienen que esforzarse para convencer a la gente que tiene un proyecto para el país y que es un proyecto viable y que es un proyecto mejor que el que tenemos hoy día. Vamos a ver lo que está diciendo El Soberano, que nos ve y nos escribe en este momento. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano. El Soberano que dice, señor Revilla, sea claro, está o no está con el MAS, no queremos más políticos tibios, nos dicen, desde La Paz. Desde La Paz, también el mensaje, lo felicito, siga adelante, Alcalde Revilla. Desde La Paz, felicidades, Alcalde Revilla, muy hermoso, pero por favor, cumpla el tiempo establecido, 19 meses, ojalá sea verdad. No como la autopista, dijeron dos años y ya son cuatro, y un gran perjuicio, hablando de la obra que nos presentó al principio. Ahora le voy a leer más, porque la gente, por supuesto, ve y se pronuncia, los números están en pantalla en este momento. Buenas noches al programa. Señor Alcalde, la obra del estadio no era necesaria en otros lugares, como la Tumusla, Max Paredes, Garita, ahí sí hay tremendas trancaderas, nos dice. ¿Qué puede responderle al vecino sobre esto? Es necesaria tanto como en estos otros sectores, de hecho, estamos trabajando en varios diseños finales para algunos de estos sectores, tomando en cuenta que también es posible construir viaductos de acuerdo a la topografía, de acuerdo a las características que tiene la ciudad. Alguien me decía, ¿por qué no construimos un viaducto en la Plaza del Estudiante? Sencillamente porque técnicamente las evaluaciones que hemos hecho no dan para construir un viaducto. Entonces, tenemos que dar soluciones acorde a la realidad de cada sector y de cada lugar. En algún caso, como el de La Garita, por ejemplo, sí tenemos un proyecto para construir justamente un viaducto, igual de necesario que es el del estadio, igual del necesario que es el que estamos construyendo en la Belisario Salinas o en la calle 29 de Achumani. Le agradezco mucho su presencia y no mentirás, alcalde. Gracias a usted, Jimena. Siempre es un gusto compartir y conversar con usted. Cierro con esto, alcalde. Le muestro imágenes del Expo Cruz y le pregunto, ¿el alcalde de La Paz va a estar en la Expo Cruz? Ojalá que sí, ojalá que sea posible. Me gustaría ir, por supuesto, pero bueno, siempre hay agenda de actividades también aquí en La Paz y veremos si podemos compatibilizar horarios. Entiendo además que es fin de semana, así que por ahí es buena oportunidad para visitar a la familia en Santa Cruz, pero veremos si la agenda lo permite y si los tiempos nos permiten estar en Santa Cruz. Por supuesto que me encantaría estar aquí. Alcalde, hay dos fines de semana y no se olvide que una muy buena parte del padrón electoral está en Santa Cruz, así que tiene que darse una vuelta. Le agradezco, Jimena. Vamos a hacer el mejor esfuerzo. Bueno, gracias. Buenas noches.